Comenzamos a repasar en interior futbolero la campaña de Güemes de Santiago con este primer partido frente a Sportivo Las Parejas faltaban 11 minutos para el final del partido y Jonathan Lastra hace este gol lo mira al defensor, va hacia afuera y le pega con fuerza, con vigor, con energía para comenzar ganando en la jornada número 1 frente a Sportivo Las Parejas en la jornada número 2 quedó libre y en la jornada número 3 en un partido muy polémico comenzaba ganando con este gol en offside, claramente a los 15 minutos de David Romero la bestia recibe un excelente pase, este la deja pasar por un lado y le pega de pierna derecha es un golazo y a los 45 minutos antes de que finalizara la primera parte veremos aquí la jugada, la bella es la jugada y la bestia es Romero qué pedazo de crack, aguantó entre dos y luego definió con cara interna de su pie izquierdo un golón para poner el partido 2 a 0 transitorio para irse al descanso ganando 2 a 0 frente a Sportivo Las Parejas vendrá el tercer gol del partido, a los 2 minutos del segundo tiempo conectaba de cabeza Gabriel Fernández tras este bonito centro para ya casi liquidar el partido 3 a 0, salta en el punto penal de pica al suelo nada que hacer para el arquero pero a los 15 minutos del segundo tiempo empieza a levantar un poco Sportivo Las Parejas con este rebote le queda de pierna derecha, gatilla muy bien Santiago Gutiérrez para poner descruzado ahí de pierna derecha con mucha fuerza poner el descuento y luego dice bueno vamos un poco más aguantaron, le pega de pierna derecha muy bien Agustín Lavexi remate de larga media distancia para poner el partido 3 a 2 se ilusionaba el equipo Sportivo Las Parejas pero sobre el final el 4 a 2 será de la bestia aprovechando la causa penal para condenar al arquero y quedar absuelto en su magia con su pierna izquierda para marcar su hack trick abriendo el pie y poniendo el 4 a 2 definitivo en la fecha número 4 con este gol de la bestia Romero cruzado de pierna izquierda en el minuto 98 98, no llega Juan Ignacio Carrera, voló estéril y ganó el partido en la jornada número 4 frente a Sarmiento en la fecha número 5 fue la primer caída frente a Chaco Forever fue por 2 a 0 a los 2 minutos aparecía el primer gol del partido con Renzo Riquelme, estaba feliz también el centro y de volea Riquelme dejó sin chances al arquero Mendonca para empezar a ganar el partido 2 a 0 la victoria de Chaco Forever y ya en el final del partido faltaban 11 minutos y Renzo Riquelme también con ese apellido como nacer goles le pegó de pierna izquierda un golazo abriendo el pie era derrota del equipo de Güemes como visitante fecha número 6, victoria frente a Central Norte por 2 a 1, el primer gol del partido Claudio Vega aprovechaba, se pasaba de largo primero el defensor y Claudio Vega a los 4 minutos en el amanecer del partido ponía el primer gol del encuentro nada que hacer para Maximiliano Cavalotti el arquero, ahí mano a mano define de pierna izquierda para poner el primer gol del partido ya a los 4 minutos del segundo tiempo aquí cruzan la mitad de la cancha va a venir la pelota a la derecha Claudio Vega está ahí, mírenlo viene el centro y Claudio Vega define con pierna derecha como goleador el centro de Jonathan Lastra que desbordó por derecha y justito para que Claudio Vega ponga el segundo gol del partido ganaba 2 a 0 Güemes y estaba cómodo ya faltaban 20 minutos para el final del partido y aparece Luciano Herrera le ganó a todos los defensores ahí de cabeza y la manda a guardar cruzado al palo del arquero no le alcanzó al equipo una buena victoria 2 a 1 de Güemes en la fecha número 6 vayamos a ver la jornada número 7 frente a Depro 2 a 0 triunfo como visitante faltaban 15 minutos para el fin del partido y David Romero luego de un centro de Pablo Pérez la bestia puso en ventaja al gaucho nada que hacer para el arquero Cornell y el segundo gol del partido será faltando 12 minutos Agustín Politano en una contra letal muy buen gol el centro a la izquierda y apareció para empujarla gran triunfo 2 a 0 en la jornada número 7 para seguir avanzando y vayamos a ver la final empezaba ganando el equipo de Güemes frente a Villa Mitre ¿quién iba a ser sino él? claro que sí la bestia Romero con datos móviles cargados siempre porque no paró de saturar las redes en todo el campeonato ahí estaba para arrodillarse mirar al cielo acostarse y sentir la importancia del gol que había marcado en el comienzo ahí aparece de pierna izquierda era a los 67 minutos y ya en la última jugada del partido cabezazo tapa el arquero viene palo y en la tercera es la vencida para Nicolás y Hitz en una de las últimas jugadas del partido tras un córner Maximiliano López le ganó a todos por arriba la sacó Politano en la línea rebote remató Carlos Herrera la pelota dio en el palo y finalmente el segundo rebote para marcar el empate y en los penales Maximiliano López ataja el penal Juan Mendonca y aprovechaba con todo Franco de Sousa ¿para qué? para convertir su penal y darle el ascenso al gaucho ahí va 3, 2, 1 cruzado y el gaucho dice oh la primera nacional aquí estoy para festejar así para abrazarse para estar tan contentos de algo que no se van a olvidar más para publicar una historia pero que no solamente durará 24 horas sino toda la vida la campaña de Güemes de Santiago interior futbolero el festejo del gaucho que está en la primera nacional la campaña del ascenso de Güemes en números el torneo federal A-2021 con 15 puntos 6 partidos jugados 5 ganados 0 perdidos un empate 10 goles a favor 5 goles en contra con una diferencia de gol de más 5 y una efectividad del 83,33% goleadores del ascenso de Güemes 6 para la bestia David Romero que es jugador 2 para Claudio Vega con un gol estuvieron Gabriel Fernández Agustín Politano y Jonathan Lastra